Ahora están todos los consejales de hablar ustedes, porque yo sé que ustedes van a poder tener posibilidad de colaborar con nosotros como la hace nosotros, cual es, no hay nada que 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 no hay nada con la cual ustedes van a poder, que no hay nada que no hay nada que no hay nada que no hay nada a los bomberos como tal. Esto requiere mantenimiento, ¿sí? Como muchos bomberos ahora tenemos muchas salidas diarias, si bien el gobernador no hacía un subsidio, pero hay para pagar este servicio que aproximadamente se paren 10 millones de pesos. Esta es la primera etapa. Continúa arriba. Hay dos proyectos, Presidenta, que es tuyo y yo. Sí, he presentado un proyecto. Están acumulados. ¿Algo vamos a sacar? Entonces nosotros les pedimos encarecidamente ver la posibilidad si puede salir algún tipo de estos proyectos. Sí, sí, para que tengan una asistencia económica mensual. Necesitamos una asistencia económica mensual. Si bien, yo sé, según las copias de ordenanza que me dieron a mí, en un sitio de pediatita, encedrado, goce, inclusive. Ellos reciben una asistencia mensual pero sacan el presupuesto. Sí, un tanto por ciento de algo. Ellos le dan el 5%. Bueno, nosotros no queremos el 5% para nosotros. O un monto fijo por medio. O un monto fijo por medio. O un monto fijo por medio para que tengamos para el mar. Y seguir creciendo. Ah, ahora vamos a sacar el presiento. Gracias. Vamos con los cofales, eh. A ver si los cofales salgan algo, eh. Por favor. Y también. Y también.